¡Suscríbete al canal! Uno espectacular, ¿en qué se parece un barco, un soldado y mi familia? ¿En qué se parece, careparche? En que el barco y el soldado tienen casco. ¿Y tu familia? Bien, gracias. No, eso está con el humor este gordo. Pero vos te desflamé un pistón, gordo, estás dislocado. No habrá un psiquiatra en la sala, hermano. Tengo otro espectacular, a ver. Me va a ser espectacular, no amenacés, gordo, que son todos malos. Déjeme, ¿ustedes saben cuál es la sal que tiene peor olor? ¿Cuál es, gordo? La sal palgata. ¡Gondi, gordo, gordo! ¡Goname al Gondi, a con vos, yo! Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos, por casualidad, por el aprecio, no sos pariente de Cassius Clay? No, ¿por qué? No, digo, para que te defiendas porque te llevamos a cagar a trompar. ¡Te vamos a mandar, querido! Pero dejaste de joder, ni uno bueno tiene en el cartón. Este es bárbaro, este es bárbaro. Dale, seguí, movidí, dale. El otro día voy a la veterinaria a comprarle un perro. Digo, señor, ¿me puede vender un perro? ¿De quién es? ¿De mi mamá? ¡Gordo! La verdad, de corazón, sos más pesado que Bacaúpa, hermano. No podés, es una metralleta de estupideces constantes. Bueno, señor, déjame otro buenísimo. El otro día voy a una iglesia y le pregunto al señor cura. Dígame, señor cura, ¿en esta iglesia apartan mujeres de mala vida? Sí. Bueno, ¿por qué no me aparta dos para el sábado de la noche? ¡Va, Río de Clare! ¡Ah, cara de foca! Dejáte de joder. ¿Qué va a ser? Pero mirá qué objeto desagradable. El monumento a la bolsa de pedo con ese culo, el gordo. ¿Qué trae? ¿Qué va a cantar, no? Bienvenidos al show de Larry y Pato Lanza. Otra vez con esa media, se viene así de charma. ¿Qué tal, amigo, Pato Lanza? ¿Cómo le va? Bien, Larry y Pato Lanza. Bueno, bueno, Pato. ¿Usted sabe por qué en Uruguay suele poco? Escuchame, tatua de botero. Cerrá la boca. Cuando habla el muñeco, vos tenés que cerrar la boca. Y cuando el muñeco te escucha, no me va la mano, salame. Bueno, pero yo soy mentira. No sabe nada, Sandé. Bueno, vale. Dígame una cosa, Pato. ¿Usted sabe por qué en Uruguay llueve poco? No, no sé por qué. Porque está abajo del Paraguay. ¡Larga, güey! Eso es un pelandrún. Volvé a la carnicería. Haceme caso. Volvé a la carnicería. El último. El último. El último, muchachos. ¡Vamos, saluda a todos los que se van a dormir! ¡Vamos, viejo! ¿Sabes una cosa, Pato? El otro día fui a comer langostas a un restaurante. Ah, ¿con esto? ¿Qué pasó? Nada. Viene el mozo, me trae una langosta y yo le digo, mozo, a esta langosta le falta una tenaza. Y el mozo me dice, seguramente la habrá perdido en una pelea. ¿Y por qué no me trajo la que ganó? ¡Larry de Clay! Ya no te falta un tornillo de cerebro. ¡En las vegas soy Gardel! ¡Larry de Clay! ¡Muy bueno, Larry!